En el libro de Proverbios se exhorta al hombre casado a beber el agua de su propia cisterna, una referencia al placer sexual, como vemos en el contexto, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias tú satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, Proverbios 5 del 15 al 19. Y el autor de la carta a los hebreos nos dice que la relación sexual en el matrimonio es honrosa y sin mancha, Hebreos 13 4. La idea de que haya algo impuro en el sexo, en el caso de dos personas casadas, proviene de una influencia neoplatónica, no del cristianismo bíblico. El nacimiento de Jesús fue virginal porque la unión de un espermatozoide y un óvulo da inicio a la vida de una nueva persona, pero en el caso de la persona de Jesucristo, este ya existía en el seno de la Trinidad como el eterno Hijo de Dios. En el vientre de María, en forma milagrosa, el Espíritu Santo preparó una naturaleza humana para la segunda persona de la Trinidad, Lucas 1 35. De modo que ese niño que se gestó en su vientre era Dios hombre, poseyendo todos los atributos que hacen a Dios ser Dios y al hombre ser hombre, excepto que Jesucristo fue sin pecado, Hebreos 4 15. El Salvador de los pecadores tenía que ser Dios para poseer en sí mismo el valor infinito que se requería para saldar la deuda infinita que tenemos con la justicia de Dios por nuestros pecados, pero tenía que ser hombre para poder morir en la cruz en nuestro lugar, ya que la paga del pecado es muerte, Romano 6 23. Ese es el mensaje del Evangelio, que el justo murió por lo injustos, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. La joven María, quien fue elegida para ser la madre de Jesucristo, era de Nazaret y era descendiente de David. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que el Mesías vendría por medio de la línea real de David, por ejemplo, Isaías 11 1. Al ser la única progenitora terrenal de Jesús, María le dio ese linaje. También, como el ángel Gabriel le dijo a María, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, Lucas 1 28. María fue favorecida por el Señor porque era digna, humilde, valiente y fiel, y demostró esas cualidades a lo largo de su vida. María aceptó humildemente lo que Dios le pidió que hiciera Lucas 1 38, y valientemente avanzó y confió en Dios, a pesar de que las circunstancias de su embarazo podrían haberle causado cierta vergüenza, porque aún no estaba casada, Lucas 1 del 46 al 55. También obedeció a Dios fielmente. Ella dio a luz a Jesús, lo crió, le enseñó. Al final de su vida terrenal, ella estuvo con él. Se quedó con sus apóstoles después de que él se levantó de nuevo y fue al cielo, Hechos 114. Por medio de su bondad, en verdad fue muy favorecida. Jesús fue la única persona que nació de una madre mortal, María, y un padre inmortal, Dios el Padre. Por esa razón a Jesús se le llama el Hijo Unigénito de Dios. De su padre, heredó poderes divinos, Juan 10 del 17 al 18, de su madre, heredó la mortalidad y quedó sujeto al hambre, la sed, la fatiga, el dolor y la muerte. La vida mortal de Jesucristo comenzó cuando nació en Belén. Lucas relató lo siguiente, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Entonces el ángel le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas 1 del 26 al 27, del 30 al 32 y 35. Mateo dejó registrado que un ángel también se le apareció a José en un sueño y le dijo, María, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Véase Mateo 1 del 20 al 21. Tanto María como José comprendieron que el hijo que nacería de María, que se llamaría Jesús, era el hijo unigénito de Dios. El ángel Gabriel también le dijo a María que su pariente Elizabeth estaba embarazada y esperaba un hijo. Cuando María fue a visitarla, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y dijo, ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Véase Lucas 1 del 39 al 45. Elizabeth supo en ese momento que María sería la madre del Hijo de Dios. Hubo otras personas que también recibieron un testimonio del Espíritu Santo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. A continuación aparecen algunos de sus testimonios. Algunos de los discípulos del Salvador se encontraban en una barca cuando vieron a Jesucristo caminando sobre las aguas. Ellos vinieron y le adoraron, diciendo, ¿Verdaderamente eres Hijo de Dios? Mateo 14 33. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16 15 y 16. Antes de que Jesús levantara a Lázaro de entre los muertos, él preguntó a la hermana de Lázaro, Marta, si creía que él era la resurrección y la vida. Ella respondió, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 11 25 y 27. Adán y Eva ofrecieron sacrificios, los cuales eran una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, Moisés 5 7. Dios le enseñó a Adán que debía bautizarse en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, Moisés 6 52. En las Américas, cinco años antes del nacimiento del Salvador, Samuel el Amanita profetizó, viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre, el Aman 14 2.